Imaginen que todos los likes que recibimos de los negocios o de nuestros emprendimientos en las redes sociales pudiéramos convertirlos en negocios efectivos. Y para hablar de este tema, hoy me encuentro con Pedro Rojas, él es consultor y autor de libros que habla sobre estrategias en redes sociales. Pedro, bienvenido a Negocios. Gracias, aquí estamos. Y no imaginen si se puede hacer o si se puede conseguir que esos likes se conviertan en negocio. Bueno, Pedro, entonces empecemos. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar para convertir esos likes en negocios efectivos? Lo primero que tienen que hacer es saber que la red social no es el fin, es el medio. Con lo cual, la monetización no ocurre en la red social. Ocurre en el lugar a donde vamos a llevar a las personas desde esa red social. Generalmente es una web, un blog, un sitio, una landing page, un lugar en donde está el producto, el servicio, la tienda online. Es allí donde queremos llevar a las personas. Entonces, para primero, o sea, lo primero que tenemos que hacer no es pensar en la red, sino a dónde vamos a llevar a las personas con esa red. Bueno, Pedro, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Ya entendimos que las redes sociales no son el fin, sino un medio. Entonces, ¿qué sigue? Pues bien, lo segundo que hay que hacer, una vez que has visto que ya no es un fin, sino que vas a utilizarlo como canal, es identificar a tu audiencia. No solamente identificarla, sino segmentarla de forma que puedas saber qué tipo de mensaje le vas a llevar a cada una, si tienes que llevarle el mensaje a toda tu audiencia, o si te tienes que centrar en una o dos audiencias en concreto. ¿Eso por qué? Vale, está muy bien la teoría, pero ¿eso por qué? Porque definitivamente tienes un tiempo o tienes un presupuesto para hacer todo eso. Entonces, imagina tener que llegar a cinco audiencias distintas, con características distintas, con elementos demográficos distintos. Entonces, sería muy costoso o tendrías que invertir mucho tiempo. Es decir, pasar todo el día en una red, en una. Entonces, la idea es que tú sepas cómo segmentar para comenzar con la audiencia que más te generaría en monetización, o sea, la que más ingresos te generaría si llegases a ella con un producto, un servicio, con una idea, con una atracción, etc. Ese sería el segundo paso. Listo. Listo, Pedro. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de un emprendedor, de un empresario, en las redes sociales? ¿Sería entonces conseguir likes? Pues fíjate que no. El objetivo real no es hacer likes. Es decir, prácticamente la mayoría de las empresas se equivoca allí. Yo te voy a decir los tres objetivos que son los que confluyen con la mayoría de los proyectos emprendedores que he asesorado o con la mayoría de las empresas que debería tener presencia en redes sociales. El primero es conseguir una base de datos. Es decir, en lugar de conseguir muchos me gustas, conseguir que los me gustas que tienen generen una reacción, una motivación para que te dejen sus datos, como decir el correo electrónico, el teléfono, el nombre, etc., con la motivación que ha llegado a través de ese nombre. Es decir, ¿por qué llegó esta persona aquí? ¿Qué le motivó? ¿Qué foto? ¿Era un pantalón? ¿Era una falda? ¿Era un producto de comida? ¿Era algo, un servicio? Entonces, saber que a Pedro Rojas, de correo tal, con teléfono tal, le interesa el sushi, por ejemplo. Entonces, a partir de allí, crear una base de datos. Y ese es el primer objetivo que debería tener una empresa. Saber quién es su público objetivo, tenerlo identificado para luego hacer acciones de marketing que son las que van a monetizar que alguien haya llegado a través de una red. El segundo objetivo sería el de tráfico. Es decir, visitas, que a través de una red social muchas personas que te interesan vayan a tus webs, sitios, blogs, etc., para generar lo que se llaman las visitas, las visualizaciones, el alcance dentro de esa red. Y el tercero, el que confluye junto con los otros dos, es el posicionamiento. Es hacer que a través de esas visitas, ese tráfico, esos clics que le han hecho a esa web o a ese blog, pues Google reconozca esa web como relevante y la empiece a posicionar en posiciones, valga la redundancia, mucho más visibles para quien está buscando productos o servicios de ese tipo. Entonces, como ves, los likes como tal no generan dinero. Lo que deberían generar es, lo repito, para que haga un resumen a las personas que nos están escuchando, sería generar base de datos a las personas, sería luego generar tráfico o visitas y por último, posicionamiento, por último, pero no por último de la lista, por último, porque si no tendríamos que estar aquí una hora explicando todos los objetivos que realmente cabrían dentro de esta estrategia. Bueno, Pedro, entonces ya tenemos, primero, ya sabemos que las redes sociales no son el fin, sino el medio. Segundo, ya segmentamos nuestro público objetivo y ya tenemos el objetivo que debemos perseguir en estas redes sociales. Bueno, Ana, sí, es verdad, esto es una continuación, pues el paso siguiente sería determinar cuáles son las acciones y en el cierto caso las campañas, vamos a irnos a las acciones que son más de, digamos, la dimensión de un emprendedor o las campañas si son las dimensiones de una empresa más grande. Entonces, ¿cuáles serían estas acciones? Pues serían las adecuadas a el público objetivo que hemos determinado en función de qué queremos hacer para transmitir nuestro mensaje, nuestro contenido de valor, nuestra propuesta de valor a esas personas. Es decir, no es publicar una foto, ¿sí? Coger una foto, colocar allí cuatro cosas y publicarla, que es lo que hace la mayoría. Y entonces, publicar una foto no es hacer social media, ni representa una estrategia de redes sociales. La foto, si se quiere publicar, y vamos a tomar el ejemplo, porque cada red es distinta. El de Instagram, por ejemplo, que hay una efervescencia en la actualidad con esa red, pues sería, ¿qué foto voy a publicar? ¿Qué objetivo tiene publicar esa foto? Nuestro público objetivo la va a ver como la estoy viendo yo. Seguro van a sentir lo mismo que siento yo cuando ven la foto. Van a interpretarlo de la misma forma. Tiene los colores correctos. Tiene la imagen correcta. Tiene las letras adecuadas dependiendo de la edad. Porque si es alguien joven, la leerá bien con una letra pequeña. Pero si es alguien que es más mayor, pues tal vez no la lee. Y entonces la foto ya no funciona en su contexto. Porque alguien que ve una foto con un texto y no lo lee, pasa. Se va de allí. Entonces, la idea es, ¿qué voy a publicar que esté en concordancia y con la coherencia suficiente para llevar el mensaje que queremos llevar, que tiene que ser contenido de valor útil o usable, uno de los tres o los tres en conjunto, para que esa persona que está en la red recibiendo esa foto diga, me interesa, quiero saber más. Y entonces viene la otra parte que es la de, ya no es un fin, es un medio, me lleva a donde está el más. Eso es lo que tienen que hacer las empresas como acciones o como campañas. Bueno, Pedro, ¿qué consejos tan interesantes nos acabas de dar? Pero entonces dinos, finalmente, ¿cómo nos damos cuenta nosotros si estamos haciendo bien las cosas o qué nos falta por hacer? Bueno, Ana, por supuesto, toda acción genera una reacción y hay que saber si esa acción pues está funcionando. Fíjate, voy a hacer un inciso y precisamente es aquí donde la mayoría de los empresarios se equivoca. Porque piensan que manejar redes sociales, gestionar una red, es hacer acciones, 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 acciones y ya está. Ah, bueno, ¿y qué? Ah, no sé, pero yo sigo haciendo acciones. Este es el principal error de los emprendedores y de las empresas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos cosas, una es monitorizar y la otra es medir, que son dos cosas distintas. Entonces, monitorizar es ver en la red la visibilidad y el impacto que ha tenido eso. ¿Cuántas visualizaciones, etcétera? Y luego está medir, que es, ¿estamos llegando a los objetivos que nos hemos marcado? Recuerden que el consejo, el consejo número tres era objetivos, márcate objetivos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que ver si yo cada día voy a cubrir lo que tengo que cubrir para que a final de mes, si hemos pautado así el objetivo, lo vamos a cumplir o no lo vamos a cumplir. Entonces, por un lado monitorizo y por el otro lado mido. Esto se bifurca hacia dos elementos que son. ¿Qué es lo que tengo que medir? Entonces, tengo que medir la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Fíjense o fíjate que todo lo que hemos dicho aquí tiene que ver con likes. Entonces, aquí es donde entraría el trocito de los likes que la mayoría lleva, que no es el que importa, es el que no convierte a negocio, que sería la parte cuantitativa. Es decir, ¿cuántos likes he conseguido para que me lleven a la parte cualitativa del negocio, que es la parte que me interesa? Entonces, es muy fácil medir, que es números, KPI o un elemento que nos haga ver numéricamente si estamos llegando a lo que queremos llegar. Cualitativo, si esa parte numérica se contrapresta con una parte cualitativa, que es muy fácil de explicar por si no lo han tenido todavía visualizado, sería, por ejemplo, sí, vamos a suponer que quiero tener 100 likes en Instagram cada mes. Ok, pero ¿de dónde son esos likes? ¿Son personas de la región, de mi zona, que me van a ir a comprar a la tienda? ¿O son personas de mi idioma? Porque yo vendo un solo idioma. ¿O son personas de mi target? Si yo vendo, no sé, crema para arrugas, vendrán chicas de 18 años que no la necesitan, o chicas de 40 que sí. Y eso es lo que me interesa, no los 100 likes, sino la calidad de esos likes en función del número que yo estoy pidiendo como objetivo. Y eso es muy fácil, se lo voy a repetir. Medir, monitorizar elementos cualitativos, elementos cuantitativos. Y a través de eso vamos a saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no tan bien. Así que esa sería la respuesta, Ana. Bueno, Pedro, muy interesante todo lo que hemos aprendido hoy contigo en el programa. Entonces, cuéntanos, pero entonces, ¿qué estás haciendo en Latinoamérica? Bueno, pues sí, estoy dentro de un proyecto que ya lleva su segundo año que se llama Conexiones Creativas. Es un proyecto que lo que intenta es unir todo el conocimiento que hay disperso desde diferentes ángulos que tiene que ver con las redes sociales, con la cultura, con las conexiones, con el networking, con cómo se genera negocio a través de toda esa unión. Y ese proyecto ha ido arropando a diferentes instituciones, a diferentes personas profesionales y se ha convertido en algo tangible que ahora mismo ha pasado por tres ciudades del país, de Colombia, que en este caso son Cartagena, de donde vengo, ahora en Medellín, y luego vamos a ir a Barranquilla. Es un proyecto que, como dije, está en su segunda edición y que pretende atraer a todas estas personas que están interesadas en estos temas, nutrirlos de conocimientos, con conocimientos de causas reales, con aplicaciones reales en sus empresas, en sus negocios, y quitar esos paradigmas que están haciendo tanto daño que tienen que ver con el uso de las redes sociales, como los likes, que todo el mundo quiere likes, corazoncitos, y estos temas, y hacer de una vez una capa protectora para las empresas en función de cómo tienen que utilizar las redes sociales de forma coherente para hacer crecer sus negocios, para impulsar al emprendimiento, para hacer que estas personas ganen más dinero realmente a través de las redes sociales, pero sobre todo para desbanalizar lo que se hace en la red y darle una tangibilidad que ayuda a que estas empresas crezcan y se desarrollen mejor a través de estos talleres y cursos que llevamos a prácticamente toda Colombia o las ciudades más importantes. Pues esta es la misión de Conexiones Creativas. Buenísimo, Pedro, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti, Ana, y a todos los que nos escuchan también. Claro que sí. Este es Negocios, inspiración para la acción.